En otras noticias, el gobernador de la Libertad se adelantó y dijo que la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación por fiestas patrias hará un nuevo ofrecido. ¿De qué se trata? Atención a la siguiente nota. Reafirmó que la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación de este 28 de julio anunciará la transferencia de recursos a gobiernos locales para concluir obras pendientes. El gobernador de la Libertad, César Acuña, reveló que existe este compromiso del Ejecutivo. El compromiso de la presidenta es que en el mensaje presidencial se va a comprometer a transferir los recursos para todas las obras que están por concluir, obras inconclusas. El líder de Alianza para el Progreso también se pronunció con respecto a la elección de la próxima mesa directiva del Congreso de la República, que será este 26 de julio, reveló que aún no se decide cuál bancada la presidirá. Primero hay que, primero los voceros de los partidos tienen que ponerse de acuerdo quién de las bancadas va a presidir. Todavía no está decidido, porque así en la práctica le tocaría a Fuerza Popular. Entonces ahorita tenemos que esperar, que creo que el domingo se reúne, para ver quién de las bancadas preside la mesa directiva. Bueno, la propuesta de APP puede ser Salguán o puede ser Leidy, o sea cualquiera de las dos personas pueden ser. Con respecto a la denuncia del Ministerio Público, que admitió la subcomisión de acusaciones constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, dijo que esta investigación debe seguir su curso.